¡Suscríbete! Yo la verdad pues les agradezco mucho que me hayan invitado. ¡Qué bueno que la hayas tomado! Oye, platícame, ¿desde hace cuánto tiempo te dedicas a cantar? Fíjate que profesionalmente desde los 17, entonces ya serían 10 años de que estoy en esto, pero pues empecé desde muy pequeña en realidad. Ajá. Pero como te comento, más que nada profesionalmente tendría que haber sido hace más de 10 años. Oye, pues ya es bastante tiempo. ¿Tu familia se dedica a la música o eres la única? Soy la única que está dedicada a esto. O sea, a todas en mi familia les gusta mucho la música. Incluso pues mis padres son los que me han inculcado el gusto por ella. Pero más que nada yo soy la que se ha dedicado así como que... Perfecto. Oye, qué bueno que tuviste esa oportunidad, ¿no? Que también tus papás pues saben para dónde moverse. Y claro que sí. Pues es que ellos fueron los que me fueron guiando, ¿no? Ajá. Si ellos vieron que tenía yo el gusto por ello, pues en vez de echarme para atrás, pues ya ellos fueron los que me impulsaron. Qué bueno que te echaron ahora sí que para adelante y que bueno pues sigas con esta trayectoria. Gaby, ¿qué te parece si comenzamos con las interpretaciones? Claro que sí. Adelante, Iván, disfrútala junto con nosotras. Gracias. 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 A la siguiente canción. Espero que también les guste mucho. Muchas gracias por vernos. No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no